Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quería contestarles unas preguntas que recibí en el video, creo que dos videos atrás, que hablaba sobre hoovering y me parecieron buenísimas las preguntas que hicieron, entonces, bueno, estoy haciendo este video para contestarlas. Gracias por suscribirse a este canal, estoy muy contenta de que está creciendo y que podemos ayudarnos entre nosotros, eso me pone súper, súper contenta y me imagino que, espero que a ustedes les sirva esta información y si necesitan saber algo más, déjenmelo saber así porque yo puedo hacer un video sobre eso, ¿ok? Pero gracias por suscribirse y por darle like a los videos, muchísimas gracias. ¿El hoovering es solamente después de que te descartan? Era una pregunta. Y, bueno, la respuesta a eso es que puede ser en cualquier momento. Hay gente que utiliza otra palabra para decir cuando, por ejemplo, es dentro de 20 años y acá 20 años, pero es lo mismo, es hoovering, es volver a reidealizar a los antiguos suplementos, ¿ok? Se vuelve a reidealizar, ellos necesitan volver a idealizarte de alguna forma para volver a sentir que ese suplemento, esa energía que están absorbiendo de vos es suficientemente valorable. O sea, la respuesta a eso puede ser en cualquier momento. Puede ser en 5 horas, en un día, en 10 años, 20 años, cuando sea. No hay problema, ellos vuelven. Cuando, el tema es que se quedan sin suplementos. Cuando ellos se quedan sin suplementos, ahí es cuando ellos van a buscar el, vuelven a reidealizar, ¿no? Si no tienen a disposición, van a volver a reidealizar antiguas fuentes de suplemento, antiguas fuentes de energía, de donde sacan la energía. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que no importa mucho cuándo fue, ni cuándo vuelve, ni cuándo es el hoovering. Puede pasar en cualquier momento, 5 minutos, 2 días, puede estar pasando en este momento, mientras se están descartando inclusive, porque es como que te quieren mantener ahí. O puede ser que se terminó la relación y después vuelven prometiendo, como que tuvieron una epifanía de algo que descubrieron que estuvieron mal, y todo mentira, obviamente que es todo mentira, ¿no? Pero, este, no es real. Y, este, y que vuelven con esa promesa de cosas que van a hacer, y de cosas que siempre quisiste que sucedan en tu relación. Entonces, vuelven con eso y te reidealizan, te empiezan a decir cosas que el empático a veces necesita, cuando no está seguro de sí mismo, cuando no hizo mucho trabajo terapéutico, cuando no es un empático que maduró lo suficiente capaz que necesita de eso mucho y cae en esa trampa, ¿ok? Entonces, lo que yo os consejo es hacer terapia, hacer autocuidado, estudiarse a uno mismo, porque ustedes tienen todo lo necesario para salir de esto, porque son gente que empuja para adelante, que tiene mucha energía positiva, muchos pensamientos positivos para con los demás, mucha empatía. Esas son todos plus, o sea, son cosas que suman y que lo van a trabajar para ustedes y nos va a ayudar a desarrollar esta mente de guerrero de la cual yo hablo, que estoy haciendo videos sobre mente de guerrero, uno, dos, ya hice dos. Es donde uno se vuelve a obtener toda esa energía que estuvo dándole al psicópata o al narcisista, es como que te la tenés que volver a agarrar, cortar las cuerdas que tenés de unión con estas personas y volver a... dame de vuelta mi energía, ¿ok? Así es como funciona. Ustedes en su cerebro piensen que van a recuperar su energía y si así se vuelven a formar otra vez fuertes y psíquicamente funciona así, ¿no? Es todo energía psíquica, o sea, es lo que uno, sus pensamientos, lo que uno siente. Y ustedes tienen todo para superar esto, entonces, bueno, eso es lo que... Me gustaría hacer un video sobre esto también, que me encantaría que ustedes, no sé, a ver qué piensan sobre la empatía y ser empáticos como personas, ¿no? Otra pregunta que tuve es si solo lo hacen a las fuentes primarias de suplementos, digamos, los suplementos primarios y no a los secundarios, el hovering. Y el hovering, yo creo, es mi opinión, que lo hacen con todos, ¿no? Además, estoy segura que es así. O sea, ellos piensen que es muy práctico, es muy simple. Ellos piensan solamente en términos... Pónganse de una forma como en su lugar, o sea, que son... Ustedes son empáticos, lo van a poder lograr. En su lugar, una persona fría que piensa que la gente es casi un objeto, si no un objeto, y que es donde le sacan esa tensión que necesitan, que sería esa energía psíquica que ellos carecen, ¿no? Entonces, piensan, bueno, este es bueno, es agradable, es atractivo, tiene, por ejemplo, es naiv, es inocente, se preocupa por los demás mucho, es re empático, este me viene bárbaro como anillo en el dedo, porque ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar toda la energía, voy a estar siempre apareciendo como víctima. Entonces, ustedes piensen que piensan así ellos, ¿no? Esa es su forma de pensar. O sea, de dónde sacan, sí. O sea, puede ser primaria o secundaria. De donde sea que saquen es bárbaro. Entonces ellos sacan, puede ser compañeros de trabajo, puede ser relaciones amorosas, puede ser amigos, amistades laborales, de donde sea. O sea, no discrimina en ese sentido, ¿no? Y no importa si es secundaria o primaria, de donde puedan sacar algo, sacan. Es como alimento. Piensen que es una energía psíquica, pero hagan como un paralelismo con el alimento. Entonces ustedes van sacando alimento de donde sea. O sea, acá, por ejemplo, encuentro un caramelo, acá capaz que encuentro un almuerzo bueno, o una cena gigante, o de allá. Entonces, ¿entienden cómo funciona? Entonces puede ser primaria, secundaria. Ellos hacen hovering donde sea. Según las necesidades. Porque todo parte de la necesidad que ellos tengan. Si la actual fuente de energía psíquica o suplemento está siendo muy rendidor, lo que pasa es que no necesitan tanto, ¿no? Entonces no van a ir a buscar viejas fuentes de suplementos, ¿no? Viejos suplementos. Entonces, pero si la actual que tienen ahora no está entregando tanta energía como yo necesito, no me está sirviendo, no me llena, no me adula, no logro que me preste atención, no la puedo controlar, no la puedo controlar, lo que sea. Entonces voy a ir a buscar viejas fuentes de, oh, yo acá había encontrado una buena comidita el otro día, voy a volver acá a ver qué pasa. Así es como piensan. Entonces tengan esa idea de cómo piensan ellos. Y otra cosa que quería decir, hay diferentes tipos de hovering, puede ser positivo o negativo. El hovering positivo te decimos a lo que es con atención positiva, adulación, cuando ellos están chupando de la otra persona, están absorbiendo toda esa energía buena, ¿no? Pero también a ellos les interesa la negativa. Entonces por eso se usa la técnica de grey rock, que es piedra gris, no mostrar emoción, porque cualquier emoción positiva o negativa, ellos la toman como suplemento. Y ellos van a volver a agarrarse y a crear más drama y te van a hacer pasar por mal los momentos o capaz que te mandan amenazas. Ellos quieren la atención esa. Entonces otra vez te empiecen con las campañas de desprestigio, otra vez, ¿no? O te vienen cosas de otras personas que ni conoces y eso también, todo eso es suplemento para ellos. Es comida, ¿ok? Así que no, contacto cero, nada de contacto, salgan corriendo para el otro lado, olvídense, por favor. Les digo que es difícil, ya lo sé, porque hay cosas que hay en juego. Algunas personas están pasando en este momento por disonancia cognitiva, que es esa confusión de no saber, ¿pero qué me está pasando? ¿Pero hace esto? ¿Pero hace esto bueno? ¿Pero hace esto malo? Eso es algo muy difícil de pasar y se pasa con terapia, se pasa con... más que nada con terapia. Eso ayudaría muchísimo. Si pueden tener algún tipo de terapia, yo hago terapia online. Si les interesa, mándenme un email. También hay otra cuestión que está pasando, que es el vínculo traumático. El vínculo traumático que tienen es algo que no ayuda para nada, porque eso es lo que te tira químicamente en el cerebro, te tira a volver con ellos, porque es como que hacen positivo y negativo. Y eso es muy adictivo en el cerebro, digamos, adictivo entre comillas, como que uno está todo el tiempo volviendo a tratar de que el otro me tire la parte positiva de lo bueno. Uno está continuamente buscando lo bueno en la relación. Es como si fuera cuando uno entrena a un perro que le da una galletita. ¿Vieron que a veces se la dan y a veces no para lograr los comportamientos de un perro? Bueno, lo mismo es esto. Entonces, de poco te van dando migas, migas, menos cosas, menos cosas, y el empático, la persona empática, está continuamente pensando en ellos, continuamente ruminando sobre ellos, continuamente a disposición de ellos. Eso es lo que ellos quieren lograr. ¿Se entiende? Entonces, bueno, y piensen que... Una persona me preguntaba ¿Cómo hago para evitar volver la técnica de la piedra gris? Cero de la roca gris. Cero emoción. Muestrense aburridos, nada. O sea, y vayan a terapia, porque ustedes lo tienen que realmente sentir. Llega un momento que dicen ¿Cómo yo me metí con una persona así? ¿Cómo yo? O sea, llegan a empezar con tanto autocuidado, tanto quererse, tanto autocompasión, tanto evolucionar como personalidad tan positiva que son ustedes, porque son gente muy valiosa. Cuando se dan cuenta del valor que tienen, lo empiezan a cuidar como si fuera un diamante, ¿no? O sea, no van a dar de esos poderes, no le entreguen su poder a estas personas. Su poder, su positivismo, todo eso no se lo entreguen. Entonces, es importantísimo que hagan el autocuidado, la terapia, y con eso yo creo que ayudaría muchísimo para resistir estos estas hoverings, attacks, ¿no? Que son este hovering, es cuando ellos tratan de volver a engancharlos en la relación. Espero que les hayan servido estas respuestas. Y me acuerdo que hay una persona que dijo que ellos vuelven para destruir, ¿no? Y fue, dijo muy claro, como muy enojada estaba, ¿no? El canal en inglés, que vienen para destruir lo que no terminaron de destruir. Y un poco es verdad, porque ellos tienen como una envidia patológica que realmente ellos como no pueden obtener las cualidades y los talentos, las cosas que ustedes tienen tan positivas que son totalmente naturales, las bondades, esa cosa de preocuparse por el otro, ¿no? No digo que seamos santos, porque no, no, se trata de eso, pero uno tiene positivismo como que va para adelante, que busca lo mejor en el otro, trata de ayudar. Eso ellos no lo tienen y lamentablemente no se los puede ayudar. Es muy triste para nosotros que quisimos a alguien así, pero bueno, uno no puede perderse en una relación así. Y entonces piensen eso, que ustedes se tienen que valorar, no son narcisistas por hacer esto, ¿ok? Hay una cosa que es narcisismo saludable, que es necesario para la vida diaria y para sobrevivir como humano, en donde uno se tiene que salvaguardar también, ¿no? Y cuidarse en pos de todos los demás que lo quieren a uno, no solo por uno solo. Si uno se siente narcisista porque uno lo tiene que hacer por uno y por los demás también, por la gente que realmente vale, que realmente lo quiere, que realmente te apoya, lo tenés que hacer por ellos. todas las personas que tratan de pisarte, de tirarte abajo, de criticarte, cuando se victimizan para obtener tu relación constantemente, lamentablemente hay que poner un límite ahí y decir, bueno, hasta acá yo puedo, más no, y listo. Y en este caso del hovering hay que poner un límite muy claro y cuando ellos ven que el límite es tan claro y que realmente no hay nada que pueden obtener de vos porque vos ya evolucionaste y te diste cuenta de cómo funciona esto, no vuelven más. Es porque ya está. O sea, no vuelven porque no logran nada de vos y vos vas a estar re bien porque te digo que estás feliz, calma, de golpe, lleva tiempo, pero es algo que se va logrando con el tiempo y que se puede lograr. Así que sigan con sus intentos a resistir los hoverings y bueno, nos vemos en la próxima. Por favor, suscríbanse y denle like a este video para que crezca el canal y podamos charlar en el Facebook. Así que, bueno, los espero en el próximo video o en Facebook o donde sea o mandenme un mail, como sea. Bueno, muchas gracias por verme este video y espero que les haya servido. Díganme si quieren hacerme alguna pregunta déjenmela saber abajo en los comentarios. Bueno, muchas gracias. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!